Al anunciar la apertura de los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Dirección Federal de Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que la mayoría de los expedientes son falsos y eran utilizados para perseguir a los opositores. Es lo que manejaba el Estado para perseguir opositores, no todo lo que ahí se dice es cierto, ahí hay muchos inventos, acomodaban también la información a conveniencia. Señaló que las personas que en su momento, fueron perseguidas e investigadas por la DFS y el CISEN, podrán recurrir a los archivos para recabar pruebas y presentar denuncias por la persecución que padecieron a manos de la Secretaría de Gobernación en los años 80 y en el movimiento del 68, ahí aparece que los policías de entonces tenían esa concepción y era la información que tomaban en la Secretaría de Gobernación para tomar decisiones políticas en los sótanos del poder. Ya si procede que se enjuicie, que se castigue a los responsables. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AML o el director del Archivo General, Carlos Enrique Ruiz Abreu, relato que cuando llegó descubrió que los expedientes estaban custodiados y organizados en una galera del Palacio de Lecumberri por policías y solo los elementos del CISEN tenían la llave del lugar en el que estaban resguardados. La información consta desde antes de 1985 y a partir del lunes, los visitantes del Archivo Genera de la Nación podrán entrar para consultar la información sin reservas de información, salvo por los datos sensibles como huellas digitales y tipo de sangre. El subsecretario de gobernación, Zoé Robledo, comentó que ya se le está pidiendo a las dependencias gubernamentales que emitieron fichas por violaciones a derechos humanos, persecución política y corrupción, que entreguen todos los archivos generados de 1985 a la fecha. Se contabilizaron alrededor de 4.223 cajas de expedientes y 90 años de información sin clasificar adecuadamente.